Se dio inicio a la construcción de la troncal del Magdalena Medio II, así lo informó la concesión del Río Grande. Esta obra, que involucra una inversión de 3,64 billones de pesos, busca conectar a los puertos de la costa norte con los departamentos Santander, Norte de Santander y Cesar, con lo que aseguran mejorará la productividad y competitividad de estas regiones del país. Con gran entusiasmo queremos manifestar a todos los colombianos el inicio de las obras de la fase de construcción de la troncal del Magdalena Medio II, logrando un hito muy importante, no solamente para la región, sino para el país, el inicio de las obras que van a conectar el norte de Colombia con los centros de producción del país, generando mayor riqueza, mayores beneficios para las comunidades y generando esa competitividad, conectividad para el turismo, para la generación de empresa y de industria y garantizando una mejor economía para el país. El proyecto, que se desarrollará durante los próximos 47 meses, incluye la construcción de nueve variantes, seis intersecciones, 43 puentes vehiculares y 40 puentes peatonales. Además del mejoramiento de 116 kilómetros de calzada existente y la creación de 98,9 kilómetros de nueva vía para completar la doble calzada. En la troncal del Magdalena II priorizamos en la sostenibilidad del proyecto. Asimismo, garantizamos la contratación de mano de obra para el desarrollo del mismo, así como los bienes y servicios locales para el beneficio de la región. Se espera que esta obra no solo mejore la infraestructura vial, sino que también impulse el desarrollo socioeconómico de la región y contribuya a la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de esta región.